Señoras, señores, ingenieros, permítanme un último intermedio musical, pero este es con danza incluida y cuando hablamos de danzas, hablamos de las danzas nuestras, de las danzas peruanas que indudablemente tenemos danzas para exportar y claro que si las exportamos con nuestra... Ahí las tenemos. Un fuerte aplauso. Y si la expresión cadenciosa de la danza se muestra con esa energía y esa belleza de la mujer peruana tiene mayor relieve y por supuesto la gallardía y la caballerosidad de los galanes. Vamos a invitar a Steven y a Luis Aguilar, por favor. ¿Están? Ahí están. Danzas, una danza nuestra que tiene todos los matices de lo que nosotros anhelamos y vemos siempre y aplaudimos con mucho gusto porque es la identidad del Perú, la identidad nuestra. Danzas, canciones y por supuesto nuestra imagen. Adelante. Música Maestro. Música Maestro. Déjame que te cueste la indenia, déjame que te guija la gloria De un sueño que toca la melodía, del viejo puente de una calamidad Déjame que te cueste la indenia, ahora que aún perdure el recuerdo Ahora que aún se mete en tu sueño, del viejo puente de una calamidad Las manos en el pelo, y rosas en la calla, ahí se caminaba la flor, la flor de la canela Derramaba listas, ya son pasos de calma, de aromas de mis urbana De hecho que banda, del puente de una lameta de una tierra Lleva una bella, desastamente, arriba de su cadera Recogía la risa de la vida de tris, ya el viento en la laza Del puente de una lameta De hecho que banda, de un sueño puente de una lameta El fin estaba, que ha venido a la bañera El fin estaba, un lucero, que sonriera bajo su cabrón No sonriera más, que más luciera Cada día, con ganas de luz de la cera De la herida alegre, con luz de una beso De un fin a rumbo, con su cabrón A revolte los que daños, y solita con rumbo La flor, con los cabrón y las mejillas Del puente de maestría, la ciudad de mañanita La veredita sonrí cuando te hace la carita Y la congol y se rindo, y la ventana sojita Con tu paleta, veredita, su fin de estrapa Y la estampa, caballero, caballero De la estampa, tu luz de la la Que sonriera bajo un sonriero Tu sonriera más, que más salida Tu sonriera, caballero Son-na-na-na, reluce la cera 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 Música ¿Qué le da? A las orillas del rimasal que le da, que le da El viento bajo la tierra, el cielo dio las semillas Y jugando la flor del rimasal que le da, que le da A las orillas del rimasal que le da, que le da Seguro que el cielo quiso sale, que le da, que le da En Gima su paraíso sale, que le da, que le da Por eso el suelo limeño, parece un jardín de sueño De gran hermosura llena, que le da, que le da A las orillas del rimasal que le da Son de limasal que le da, que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Son de limasal que le da, son de limasal que le da Música Yo miro de mi cuerpo en lo que es el alineño Un ángel que se espaló, se apeló no pudo hallarlo Alina vino a buscarlo, la llena se quedó Un ángel que se espaló, se apeló no pudo hallarlo Alina vino a buscarlo, la llena se quedó Y no volvió más jamás La música y la danza en esta ceremonia de Colegio Archeón